No es que muera de amor Tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Dice que si pudieras tratarías de olvidarlo Y que hecho con tu pobre corazón Que llega y se va con un ladrón Y a veces te enloquece hasta el delirio Pero algo debió haber en su interior Será por eso que se conquistó Será algo bueno al fin y al cabo Tú sigues enamorada de él De que te enrolle y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre va a estar bien Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera No es que muera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí No es que muera Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total Las palmas son más altas Y los cuercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta a la posento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí No es que muera de amor No es que muera de amor Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 ay se acabaría, no me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastima, no me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas, lluvia, lluvia, tus besos ríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser, lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, el deseo y mi piel, ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar, de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal, que no me trate como tu, y que me ame como tu, nunca amará. Y esto es para ti mija, no es que muere de amor. Quiero que sepa, que no sé vivir sin ella, que me he perdido, solo por seguir su huella, no es que muere de amor. Que ahora no puedo, ni quiero cambiar de estrella, para qué vivir sin ella, si no he de vivir con ella, si no he de vivir con ella. Quiero que sepa, que ella ha sido la primera, si no la tengo, no tendré más quien me quiera, porque no puedo, ni quiero cambiar de estrella, para qué vivir sin ella, si no he de vivir con ella, para qué, si no la tengo, es que no sabe que la quise y que la quiero. Entre nosotros, nunca habré algo que al fin lo borre todo, donde está el fuego, esta llama de pasión, que en otro tiempo, consumía tu corazón, en un momento, si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla, hasta me muero, y si es que otro, haré todo cuanto pueda, y a mi modo, no es que muere de amor, haré que vuelva, para enseñarle, cómo se debe olvidar todo, porque no puedo continuar, y que más me siento, sin ella. no es que muere de amor, no es que muere de amor, no es que muere de amor, combar, comar, things usaid, shoot an apple off my head, trouble that can't be named, tigers waiting to be tamed, singing, No, 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 no Confusion never stops Closing walls and ticking clocks Come back and take you home I could not stop but you now know Singing come out upon my scenes Curse me a star, put you nudies Am I a part of the cure Or am I a part of the disease Singing Nothing else compares Oh, no, nothing else compares Nothing else compares No es que muera de amor No es que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos Al que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando me hiciste otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti No es que muera de amor Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tendría mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que estás Mía 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 Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Y sabes que este cambio